Hemos luchado todos estos años para este día y estos son los minutos cruciales, las horas decisivas. Necesitamos que todos los venezolanos estén en su centro de votación acompañando a los miembros de mesa y a los testigos que conocen muy bien cuál es su tarea y cuáles son sus derechos. Gracias.